El artillero ecuatoriano Felipe Caicedo se traslada a Rusia para reportarse a los entrenamientos con su equipo Locomotiv. Dios quiera, pero creo que no voy a seguir en Locomotiv. Así que bueno, estoy esperando para resolver el tema que se viene de España o de Inglaterra, pero yo creo que en Locomotiv ya no. Hasta la América de México se escuchó que usted podía ir también. Sí, sí, recibí varias ofertas de fútbol mexicano, los cuatro equipos más grandes de México, pero bueno, no se concretó nada. Felipe Pao está consciente de la responsabilidad que deberá afrontar con su país por ser un año mundialista y en lo individual tener un mejor rendimiento. Siempre, siempre una responsabilidad grande cada vez que uno representa al país y esta vez no es la excepción, viene el mundial, es algo increíble, es algo muy importante. Javier Salazar, Tese Deportes.